Hola, yo soy Javier Aldunate, soy la jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Energía y hoy tengo el agrado de dar inicio al ciclo de entrevistas Let's Talk About, organizado por el programa NETZERO, iniciativa liderada por el Comité Solar e Innovación Energética de Corfo. Me acompaña hoy día Cristiano Ryan, Cristian es fundador de Endurance Electric, es el innovador nacional destacado de este año por el programa Champions de Mission Innovation, un tremendo reconocimiento que se otorga por el trabajo que realiza con familias vulnerables. Entonces, Cristian, queremos ahondar en tu proyecto y que nos cuentes de tu experiencia y vamos a ir generando una conversación más fluida. Entonces, obviamente partí con la pregunta en qué consiste tu proyecto. Súper, hola Javiera, ¿cómo estás? Gracias por esta oportunidad también de poder conversar sobre el proyecto y sobre la energía limpia en general. Súper feliz también de haber sido elegido como el champion este año. Te cuento un poco en qué consiste el proyecto. El proyecto se llama Endurance Electric y básicamente lo que hacemos es que esta es una empresa social que busca resolver el problema de pobreza energética que viven muchas familias chilenas. La pobreza energética, sobre todo acá en Chile, es cuando las familias no tienen un acceso como eficiente o libre a servicios de energía modernos. Es decir, tienen acceso, en algunos casos no tienen acceso a energía, pero en muchos casos también tienen sistemas poco eficientes que no les permiten generar, por ejemplo, ahorros o son peligrosos o muy sucios. Por lo que estas familias por lo que viven una situación bastante como una cancha más dispareja que el resto de las familias de Chile. Y acá en Endurance tratamos de resolver eso y para resolverlo usamos la energía solar. Les facilitamos sistemas de energía solar a las familias, pero en base a un modelo bien interesante de intervención y de financiamiento. Básicamente nosotros implementamos acá en Chile, creo que somos la primera empresa que lo hace, en donde implementamos un modelo que se llama Pay As You Go, donde las familias pueden ir, es como un microfinanciamiento, entonces las familias pueden elegir un sistema solar y pueden financiarlo a un plazo muy largo, pagando cuotas mensuales muy atingentes como a su realidad económica y después de un tiempo los equipos pasan a ser propiedad de la familia. Lo interesante es que cuando van pagando la mensualidad, esa mensualidad es igual o menor que lo que pagaban antes, por ejemplo, en agua caliente. El agua caliente es como el servicio energético que nos hemos enfocado desde ya, desde el año pasado en realidad, donde hay como una oportunidad mayor, hay mucha gente en Chile que no tiene acceso a agua caliente, increíblemente, y el servicio que nosotros ofrecemos les permite eso, acceder a sistemas de agua caliente de forma, con un financiamiento y de una forma también que nos acercamos a estas familias que tienen que ver mucho más con la comunidad. Entonces la familia paga un microfinanciamiento, perdón, elige un plan financiero con muy pequeñas cuotas y nosotros distribuimos o promovemos, digamos, este servicio también con personas de la misma comunidad, que le llamamos agentes promotores. Y eso genera como una serie como de beneficios y de acercamiento como muy importante, que es como muy distinto a lo que hacen otras organizaciones u otras empresas, quizás acá, por lo menos acá en Chile. Yo te iba a preguntar, o sea, el componente social claramente es como ir contra la pobreza energética y el acceso a energía segura. ¿Cómo llegan esas familias? ¿Cómo, o cuántas son? ¿Cómo tú contactas a esa persona para decirle yo tengo este beneficio para ti? Mira, lo que hacemos, o un poco lo que hacíamos antes de la pandemia, digamos, ¿cierto? A todos nos ha afectado un montón esa cuestión. Y básicamente lo que hacíamos es que buscábamos promotores locales, que eran, por ejemplo, hombres, mujeres, jóvenes, de cualquier edad, con algún perfil sí más emprendedor que nos ayudara a promover el servicio dentro de la misma comunidad. Y a esta persona nosotros lo capacitábamos o lo ayudábamos, ¿cierto? En técnicas de atención al cliente, de energía solar sobre todo. Y esta persona, bueno, ¿quién conoce más a tus vecinos que tú que estás en la comunidad? Y esta persona nos ayudaba a promover y terminaba siendo una especie como de asesoría, pequeña asesoría, digamos, para la familia para ver si realmente cuál era su situación energética y si estaba interesado o no por alguno de los equipos, los servicios que nosotros podemos disponer. Y eso es súper interesante porque en el fondo es la misma comunidad como ayudándose y haciéndose partícipe de la solución. Porque este agente, este promotor, siempre sabe mucho mejor que nosotros cómo hablar con esa familia, ¿cierto? El lenguaje local, digamos, como las formas locales, respetando como esa localidad. Y también va a saber qué familia quizás está en una situación de pobreza mucho mayor y necesita algo de esto mucho más urgente que otra familia. O incluso él está en esa situación también, ¿no? Sí, bueno, efectivamente muchas veces parte, la gente parte siendo los primeros clientes en la comunidad. Los primeros acercamientos siempre los hacemos como a través de organizaciones locales, llámese una junta de vecinos, las municipalidades a veces nos apoyan también, dependiendo del lugar, algunos líderes locales. Es como relativo a la zona, pero siempre hay un acercamiento un poco más como desde un grupo. Y de ahí, si es que hay interés en la comunidad, podemos ya empezar a trabajar como con estos promotores o agentes de venta, que son los que van dando el boca a boca. ¿Cuál era el tema antes de la pandemia? Iban visitando casa a casa, básicamente, como puerta a puerta a las familias que ellos creían que esto les podía servir. ¿Y qué cuentas han intervenido, Cristian? Bueno, nosotros trabajamos, partimos en las fines del 2017 en Alto Bio Bio, de Los Ángeles hacia La Cordillera. Estuvimos ahí como un año, llegamos a cerca de 350 familias, como 500 personas más o menos. Y con sistemas de iluminación, eso sí, era un foco, era un poco distinto. Y ahí nos dimos cuenta que el agua caliente era una oportunidad gigantesca y decidimos lanzar el servicio de agua caliente en la región metropolitana. Teníamos hartas cosas como más tecnológicas que innovar, así que preferíamos estar como en una zona un poco más, con mayor acceso. Pero sí, en Santiago hay un montón de gente que no tiene agua caliente, que no tiene un calefón, o que tienen pero no lo pueden usar porque el gas licuado es súper caro. Y hemos estado trabajando definitivamente en Renca con un piloto y un poquito más profundamente en la zona de Tiltil, llámese Tiltil y Polpaico. Perfecto. Oye, Cristian, ¿y qué te motivó a desarrollar un proyecto en el área de energías renovables? Además, con un tono social. Sí, buena, es una buena pregunta porque la verdad que yo hasta hace unos años no, mi conocimiento sobre sistemas solares era nada más que usuario muy básico. Bueno, sí, no soy experto en ningún caso tampoco ahora, no soy tan técnico en ese sentido, pero para mí la energía solar fue una forma, en realidad, como que primero fue lo social, digamos. Fue como, oye, hay pobreza energética, increíble, y cómo podemos ayudar a resolver esto. Y la respuesta, la primera respuesta, quizás más obvia, era la energía solar. Entonces para mí la energía solar es como un medio a resolver el problema, más que la energía solar por sí sola. Pero igual esto nace mientras yo era, yo fui director de operaciones del desafío donde entramos en Chile, harto tiempo, y me tocó ver proyectos justamente donde implementamos energía solar en escuelas rurales, y para mí eso fue como un mundo totalmente nuevo, como que no podía creer que esa tecnología ayudara tanto, y bueno, y que también no hubiese todavía acá en Chile escuelas, y varias, y algunas comunidades pequeñas, pero más de lo que uno cree, donde no tenían acceso a energía, vivían con velas y tenían unos generadores que no funcionaban casi nunca. Así que eso me llegó mucho, y empecé a meterme y descubrí el concepto de pobreza energética, y ahí empecé a investigar, pasó harto tiempo, hasta que finalmente decidí ya como generar yo, desde mi emprendimiento, generar una solución. Y ahí salí el desafío, y empecé a armar yo proyectos relacionados a energía solar, justamente. O sea, te conquistó la energía solar y... Sí, totalmente. Es que es súper fascinante porque el poder, como el poder transformacional que tiene es demasiado grande. A veces cuando uno lo ve más de afuera y uno dice, bueno, sí, energía solar, limpia, suena como bonito, ojalá todos tengamos, pero es bastante más allá de eso. O sea, el impacto que tiene es real, sobre todo en estas familias. Sí, absolutamente. Sí, sí. Claro, es real, pero en estas familias creo que es demasiado... Bastante más potente. Sí, sí. Así que pensé que eso valía la pena dedicarme a eso. Oye, Cristian, imagino que los obstáculos han sido innumerables. ¿Cuáles crees tú que han sido los principales para superar en este camino, tanto como innovador, pero yo creo que también darle el toque a innovador social, porque no es menor. O sea, son dos variables bastante complejas. Así que... Sí, sí. Bueno, como todo emprendimiento, yo creo, y emprendedor que he estado ya hace un tiempo haciendo proyectos, siempre hay desafíos todos los días. Algunos más que otros. Y sí, eventualmente, mezclar emprender con innovar, con impacto social puede ser un poquito... No sé si más difícil. Sería como injusto pensar que esto es más difícil que otras personas que están haciendo sus proyectos, pero le agrega una cuota extra quizás de incertidumbre. Y de responsabilidad quizás también, ¿no? También, sí. Sí, es verdad. Sí, eso es verdad. Pero al mismo tiempo es interesante porque cuando uno está un poco más metido, ya te das cuenta que también hay muchas oportunidades, hay muchas organizaciones, hay muchas personas interesadas en ayudarte, hay recursos dispuestos a ayudarte. Entonces, a medida que uno tenga un buen proyecto, que uno tenga un problema real para solucionar como la pobreza energética, que es real. O sea, yo no es algo que uno esté como rebuscándolo. Hay hartas oportunidades que uno puede tomar. Y eso es como el lado bueno de emprender socialmente. Y sobre todo hoy día, hoy día, digamos, hace ya algunos años, el mundo cada vez necesita, creo yo, más emprendedores sociales. Ojalá muchos emprendedores como no sociales, muy capaces, muy inteligentes, se pudieran volcar con más fuerza al emprendimiento social porque el mundo lo necesita sin duda. Y problemas que yo he tenido, no sé, por un montón. O sea, desde la partida que yo no soy experto en energía solar, entonces empezar a trabajar con energía solar. Nosotros traíamos productos directamente, los importábamos. No trabajábamos con productos de acá. Entonces eso fue como bien complejo al principio, trabajar en Alto Bío Bío. Por suerte yo conocía, bueno, aparte trabajamos ahí porque yo conocía a la comunidad por estando en el desafío de el tema Chile. Pero eso fue un desafío en sí muy lindo. Me lo recorrí completo y fue un bonito desafío, pero tuvimos hartos temas. Había que recorrer hartos caminos, conocer mucha gente, generar mucha confianza. En algún minuto nos fue súper bien. Mucha gente usó nuestro, todavía usa nuestro servicio. Pero después de un tiempo como que dijimos, bueno, teníamos que ir a dónde vamos, hacia dónde seguimos. Nos dimos cuenta que la iluminación era como un tema como más bien, más de nicho. Había que tratar de seguir escalando. Y ahí viene el tema del agua caliente, pero el pay as you go para agua caliente no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Estaba yo solo al principio, así que han sido hartos desafíos súper importantes y quizás, bueno, obviamente los últimos desafíos, sin duda la pandemia ha sido lejos, quizás lo más complicado. En octubre también estuvimos complicados. Justo estábamos lanzando los, instalando los primeros sistemas de agua caliente en, me acuerdo, en Pulpaico. Y nada, pues había riesgos y había una serie de cosas que lo hacían bastante más complicado. Y ahora sin duda la pandemia. Así que, sí, como todo en la vida nomás. Aprender ahí a sortear las dificultades. Sí, sí, sí. Hay que adaptarse. Sí, yo creo que parte del camino de cualquier innovador es eso. O sea, que uno se va adaptando y al final el aprendizaje que uno obtiene es de eso, de ser flexible y poder adaptarse. Y en ese sentido, tú nombras que, tanto en la innovación social, hay apoyo. ¿Qué apoyos residió tú específicamente en este camino? Bueno, la pobreza energética es un problema como mundial, digamos, incluso bastante más fuerte en otros países que Chile. Así que hay como una red de apoyo que ha ido creciendo en los últimos años, que es súper interesante. Nosotros partimos este proyecto en 2017 con un premio que yo me gané, un premio afuera, de hecho. Partimos, nos ganamos 10.000 dólares. Con eso partimos como el piloto en Alto Bio Bio. Y lo ganamos afuera. Y fue como, fue muy loco, fue súper difícil haber ganado ese premio porque era un premio como dedicado a empresas que distribuían sistemas solares en zonas rurales. Así como súper, súper específico. Y todos los premios, todos esos reconocimientos, los años anteriores se los había llevado empresas de este tipo, pero que estaban trabajando, no sé, en África, en la India, en Asia. Entonces, convencer a estas personas, que hasta el día de hoy agradezco como la confianza, porque en el fondo vieron que era alguien de un lugar muy extraño, de Latinoamérica, que probablemente nunca había postulado a estos premios, a estos fondos. Quisiera hacer algo acá, lo encontraron probablemente interesante, pero me costó harto convencerlo. Pero fue una ayuda súper importante. Partimos con eso y después Corfo, obviamente ha sido un apoyo súper importante. Al principio nos costó un poquito, necesitábamos, nos costó un poquito porque el concepto era un tanto extraño. Esta necesidad no era tan evidente, estoy hablando del 2017, quizás al principio del 2017. No era tan evidente o tan clara quizás como hoy. Así que nos costó un poquito, pero ha sido un apoyo tremendo. O sea, nos ha apoyado como en todas las fases, digamos. Después de ese financiamiento que tuvimos con esta organización afuera, nos ganamos un fondo Corfo de Innovación Social con el Collab de La Católica. Después también pasamos, fue súper importante, el programa Huella de Startup Chile. Eso fue para nosotros, sí, pero súper, súper, súper importante. No solo por los recursos, sino que también por el apoyo y la red de contacto como con otros emprendedores y proyectos que se generan. Está una validación importante también para afuera. Y eso ha sido como muy, muy clave, súper. Como que Startup Chile Corfo como que vio que esto estaba generando impacto y que valía la pena apoyarlo. Así que yo como muy agradecido de eso. Y también hemos tenido apoyo de otras organizaciones afuera. Somos parte, por ejemplo, de la Expo Dubai 2020. Bueno, hoy cambió en 2021, si es que no es 2022. Pero ellos tienen un programa súper choro de apoyo a emprendedores sociales. Y nosotros fuimos uno, en Dunance fue uno de los seleccionados el año pasado. Y eso también fue un apoyo con algún recurso y otras cosas. Y obviamente esto es una empresa social, así que nosotros generamos también ingresos. Y eso es un poco la idea, poder subsistir más allá de los premios. Sí, pero a eso hay que ser bien inquietos, ¿no, Cristian? Porque en el fondo hay que estar buscando todo el tiempo, por un lado lo que dices tú, el tema de la validación es clave. Y para eso están los premios, los fondos. Entonces creo que además, aparte del trabajo de hacer que esta empresa funcione, también hay un desafío no menor de estar todo el tiempo con las antenas bien levantadas para poder estar en los lugares que tienes que estar en ese momento, ¿no? Sí, totalmente. Yo te diría que es un gran desafío y es parte importante como del tiempo del emprendedor, sobre todo en etapas iniciales. Y quizás se hace un poco más evidente también cuando es un emprendimiento social, que además tenés que estar mirando para afuera. Idealmente necesitas ver qué es lo que está pasando afuera, porque hay hartas oportunidades también afuera. Así que eso es como una pega, sí, a veces es agotador, porque al final, claro, uno dice, no, yo me gané, nos ganamos un premio acá, o Corfo nos apoyó acá, pero uno no cuenta la parte, como la parte latera, o sea, de un sí, me habrán dicho, no sé, 10 no, por lo menos. Bueno, muchas postulaciones, las mismas Corfo, fueron varias veces que postulamos y que el proyecto al final no estaba listo, de alguna manera, no tenía la madurez como necesaria quizás. Entonces, como, eso igual al rato es frustrante como emprendedor, porque uno dice, no, mi proyecto es súper bueno, es hora del apoyo y todo, pero al final te vas dando cuenta que te da más validación y avanzar un poquito más, pero es mucha pega, mucha, o sea, yo pierdo la cuenta de la cantidad de postulaciones que más encima uno tiene que hacerlas bien, porque si no, mejor no las hagáis. Entonces, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. A mí en mi casa siempre me molesta de que, cuando cachan que estoy hasta tarde, o hasta muy tarde. Estás postulando algo. Sí, porque estoy postulando algo, sí. Sí, así que ahí como... Y es súper importante destacarlo, es decir, o sea, yo he ganado cuatro, pero me han dicho que no a 20, o sea, también para no desmotivarse en el camino, creo que es clave lo que estás contando. Sí, pues suena como fácil, como, ah, claro, pero no, es complicado y son muchos intentos fallidos hasta llegar ya a algo. Y en ese sentido, el hecho que hayas sido elegido como Champion Nacional de Mission Innovation, ¿qué beneficios o qué significaba para ustedes? O sea, bueno, un reconocimiento súper importante, una validación de partir de una... Es súper importante, es una validación internacional, digamos, primero, lo cual ya es súper potente, y también una validación para nosotros como en el sector, como en el sector de la energía. Yo diría que eso es algo que no habíamos logrado necesariamente antes, como digo, como nosotros somos una mezcla de energía solar con social y hay una tensión entre esas cosas, los reconocimientos que habíamos tenido antes iban más por el lado como, claro, innovación en general y mucho impacto social, pero este reconocimiento como que le dice que Endurance efectivamente es un actor dentro de la energía solar, con nuestra propia visión, ¿cierto?, de lo que significa la energía solar y lo que hacemos, pero en ese sentido es súper importante, creo yo, nos valía dentro de ese sector. Y también es súper interesante ver como también los otros participantes, los otros Champions, ¿cierto? Es decir, mira, yo estoy como en este nivel, ¡guau!, fui elegido y estoy al nivel que uno mira el proyecto del país de al lado y dice como que también valiarse y creerse el cuento también, ¿no? Sí, 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 a nivel como, claro, como de emprendedor a nivel personal, estos reconocimientos, sobre todo cuando hay, son como en grupos, como hay como un grupo de otros emprendedores que también fueron seleccionados, es súper choro y súper gratificante porque es un poco lo que hiciste tú, o sea, no estoy solo, no soy el único que está haciendo algo, uno parte a poco y, claro, uno tiene que trabajar la confianza como emprendedor también. Absolutamente. De todas maneras. ¿Y generar redes con los otros Champions? ¿Te ha servido eso? Sí, 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 sí. Porque eso también creo que es súper relevante también para, incluso para proyectar tu empresa hacia el futuro también, como decir, mira, se pueden generar redes interesantes, ¿no? Sí, de todas maneras, siempre, bueno, y lo hicimos en algún minuto cuando salió el premio, ¿cierto? Contactábamos con algunas otras personas, bueno, la pandemia hizo que todo esto fuera online, así que no nos hemos podido conocer en persona, creo que más adelante habrá alguna oportunidad de poder hacerlo, pero sí, pues se generan esas redes con personas de otros países que están en otras realidades, que están haciendo cosas súper distintas, y eso es importante, a veces eso no se, bueno, quizás más futuro también se van generando otras oportunidades, pero lo importante es como identificar personas que están en otros países, que sería muy, muy difícil llegar y que se vayan generando oportunidades de cualquier tipo. Absolutamente. Eso es muy importante, sí. Ser parte de esas redes, como de emprendedor, en este caso, de energía limpia, emprendimiento social, es mucho más importante quizás que uno cree. No, y con un respaldo de una organización como Mission Innovation, que no es menor en el fondo, que tiene una espalda bien grande también. Y en ese sentido, Cristian, los próximos desafíos, ¿cuáles son? Buena pregunta. Próximos desafíos. Estamos en eso, obviamente la pandemia ha sido una situación súper complicada, ¿cierto? Para todo el mundo, para todos, sobre todo también para las familias de menos recursos, que son las familias a las que nosotros también como apuntamos, ¿cierto? Poder apoyar. Así que ha sido un tiempo como más reflexivo, no hemos podido hacer mucho, lamentablemente nosotros teníamos mucho, nuestro foco estaba totalmente en terreno y uno tampoco quiere, no corresponde tampoco como, como se dice, como arriesgar al equipo, ¿cierto? En terreno. Cuando todo esto partió, quizás hoy día está hasta un poco como más, uno sabe un poco más las cosas que tiene que hacer, cómo tenés que cuidarte, etc. Pero al principio no era así y no queríamos tampoco arriesgar al equipo, tampoco obviamente a las familias, las mismas familias nos pidieron que como que aplazáramos las visitas, ¿cierto? Muchas casas tienen adultos mayores, grupos de riesgo, entonces decidimos de alguna forma parar un poco eso y volver un poco más hacia adentro y evaluar qué cosas estábamos haciendo bien y cuáles no, siempre hay que tratar de ver la parte positiva a la situación y estamos trabajando, nos dimos cuenta que nos faltaba como más ritmo, un poco como tratar de escalar un poco más rápido esto, independiente de las cosas que estuvieran pasando y estamos evaluando y estamos trabajando en un modelo de negocio tanto como actualizando nuestro modelo de negocio, tratando de llevar Endurance a un plano mucho más digital, ¿ya? tratando de ser un actor que, más un modelo de plataforma donde nosotros podemos habilitar o apoyar no solo a las familias sino que a las otras empresas de energía solar que quizás hoy día era, entre comillas, como uno la veía más como una competencia, hasta por ahí no más, tampoco tanto, pero quizás hoy el rol, tener un rol más como de poder activar post-pandemia, los roles que tiene cada actor en esto, o sea, desde las empresas que instalan sistemas solares, las familias que necesitan los sistemas solares, organizaciones que puedan también ayudar a financiar de una forma... Un rol más articulador. Un rol más articulador, sí. Y si podemos llevar eso a un plano digital, sería genial y estamos trabajando en eso, esa es nuestra meta ahora, queremos lanzar un nuevo servicio, no sé, de aquí a un mes quizás, un poquito más, con el mismo fondo, el mismo foco, la misma misión, pero cambiando un poco las partes que habían antes por algo más digital y que permita escalar más rápido también la solución. Hay un desafío porque la gente, si antes la gente lo necesitaba, probablemente ahora necesitaba un poco más, el mundo cambió, hay que hacer las cosas distinto, entonces hay que acelerar más aún, como que si antes uno trabajaba como medio acelerado en el punto de vista del impacto, ahora como que tenés que generar más impacto si la situación está peor, así que un desafío muy importante ahí, pero estamos trabajando en eso. Pero ha sido bueno entonces la pandemia en ese sentido, quizás te quitó el contacto con la gente, pero te dio la oportunidad de ver cómo escalar más rápido, integrar nuevas tecnologías que a veces uno en la máquina quizás no lo hubieras pensado, así que un tiempo de reflexión bien ganado. Sí, un poco forzado, pero en el fondo, claro, o sea, hay que ver el lado como la oportunidad digamos en estos problemas, así que así lo tomamos como equipo y viendo qué es lo que podemos sacar en limpio y que sea mejor que lo que había antes. Bueno, y ya hemos hablado harto y sobre todo sumado con todas las dificultades que hemos tenido, tanto como lo que pasó en octubre, ahora la pandemia, y además el camino del emprendedor siempre es difícil. Entonces nos gustaría que les diera un mensaje a todos los que están hoy día desarrollando proyectos de innovación. Yo creo que han salido varios mensajes en nuestra conversación como desde no desmotivarse cuando ciertas dificultades van a estar, pero yo creo que ya tú desde una posición en que puedes contar tu camino, ¿qué mensaje le haría a todas esas personas que hoy día están desarrollando proyectos de innovación? Yo, a ver, mensaje dentro de mi humilde experiencia, creo que ser capaz, creo que la resiliencia es importante, ser capaz como de, uno siempre va a tener momentos como de frustración y ser capaz como de levantarse, de seguir adelante a pesar del no, como te contaba antes, y de forma rápida también, porque uno no saca nada con estar dos meses pensando, hay que hacer la corta, hay que hacerlo rápido. Y eso es algo que igual se, como que se practica un poco a la fuerza, pero se puede practicar, se aprende. Y saber adaptarse, la flexibilidad, el adaptarse a estas cosas, a todo lo que está pasando hoy y tenemos parados para situaciones nuevas, desde el cambio climático, desde la misma pandemia que probablemente hoy día quizás pareciera estar un poquito más controlada, pero probablemente va a volver en algún minuto, quizás va a salir otra pandemia, no tengo idea, van a haber otros problemas, otros desafíos más que problemas, y ser capaz como de adaptarse y yo diría como de estar enamorado del problema y no de la solución. A veces uno como emprendedor, a mí me ha pasado más de una vez, de que uno, pasa todo el rato, que uno está como más enamorado de la solución y crees que tu solución es lo más bacán del mundo, aunque no te esté resultando, tú jurás que te va a resultar, pero en realidad el foco está en el problema. Y eso para mí ha sido como aprender eso, me ha ayudado a entender que Endurance en este caso puede cambiar los productos, las formas o los lugares, todo un montón de veces, pero sigues teniendo el mismo espíritu porque el problema sigue siendo el mismo. Y de hecho, haberlo hecho varias veces ya, nos ha permitido crecer y generar más apoyo y generar más, llegar a más familias y etcétera. Así que creo que eso sería... Creo que lo que dices es clave, en el fondo estar siempre con el foco puesto desde donde partiste. Entonces, es como volver al inicio varias veces, es decir, no me puedo olvidar que esto fue lo que motivó crear, en este caso Endurance Eléctrica. Así que creo que ha sido una súper buena conversación, Cristian, súper interesante. Muchas gracias por toda la experiencia, muchas gracias por lo que haces. Yo creo que a veces falta agradecer a estas empresas o personas que toman riesgos, riesgos por otros. Así que gracias por eso también, gracias por representar a Chile y cuenta con nosotros como ministerio. Yo sé que Corfo tiene el apoyo, pero también para dar a conocer estas cosas. Yo creo que parte difícil también está en la comunicación. Muchas veces uno también te come la máquina y falta como mostrar más para que se sepa, para que más gente pueda acceder. Así que cuenta con nosotros en lo que te podamos ayudar con eso, pero reiterar ahí las felicitaciones por el tremendo proyecto. Muchas gracias, Javiera. Y nuevamente gracias por el apoyo, sí, de Corfo, del Ministerio, Startup Chile y todas estas organizaciones a nivel local y personas al final que les interesa lo que hacemos y que creen que vale la pena apoyarlo. Eso es súper, súper valioso. Y nada, ojalá sean más los emprendedores y los innovadores que busquen generar innovación de impacto social. Hay una oportunidad tremenda ahí. Más, ahora aún más, creo. Así que ese es como una invitación a darle al que no lo está pensando desde ese punto de vista a que lo piense. se necesita gente capaz que pueda... Y hay responsabilidad como champion también, de ojalá poder generar esas redes y transferir esa experiencia, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Así que... Sí, sin duda. También se te queda la tarea de que si estás haciendo el llamado, que puedan acceder a ti para... Sí, absolutamente. Siempre las puertas abiertas, a mí en la vida me han ayudado harto, siempre hay alguien que está apoyando y eso es una cadena a favor. Uno tiene que devolverlo de alguna forma. Así que... Feliz de que... Si hay alguien que va a escuchar y tiene alguna duda o quiera conversar, encantado que nos contacte. Ya sea mi correo, cristian, arroba, enduranceelectric, enduranceelectric, con las dos E, .cl, o a través de la página web, enduranceelectric.cl. Excelente. Así que quedan todos contactados. Muchas gracias, Cristian. Y a vos, Javiera. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Cuídate. Igualmente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!